Salmo número 121 Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me llegará el auxilio? Mi auxilio me viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tropiece tu pie. No duerme el que te guarda. No, no dormita. No se duerme el guardián de Israel. El Señor es tu guardián. El Señor a tu derecha es tu sombra protectora. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Guarda tu alma. El Señor guarda tus salidas y entradas, desde ahora y por siempre. Desde ahora y por siempre. Salmo número 122 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están dentro nuestros pies de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén bien cimentada, ciudad sólida y unida. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. Es un precepto de Israel para alabar el nombre del Señor. Pues allí está la sede de justicia, la sede de la casa de David. Pedid la paz para Jerusalén. Estén seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus casas. Por mis hermanos y mis amigos diré, haya paz dentro de ti. Por la casa del Señor nuestro Dios, pediré para ti el bien. Pediré para ti el bien. Salmo número 123 A ti levanto mis ojos, a ti que estás sentado en los cielos. Como los ojos de los esclavos miran a las manos de sus señores, como los ojos de la esclava a la mano de su señora, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, porque estamos saturados de desprecios. Saturada está nuestra alma del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los soberbios. Precio de los soberbios. Salmo número 124 Si el Señor no hubiera estado a favor nuestro, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado a favor nuestro, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, seguro que nos habrían tragado vivos en el ardor de su ira. Seguro que nos habrían arrastrado las aguas. El torrente nos habría sumergido. Seguro que nos habrían sumergido las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos entregó en presa de sus dientes. Nuestra alma, como un pájaro, se escapó del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, el que hizo cielo y tierra. Salmo número 125 Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No vacila, permanece para siempre. Jerusalén, los montes a su alrededor. Así el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y por siempre. No ha de pesar el cetro del impío sobre la herencia de los justos, para que los justos no alarguen su mano a la iniquidad. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, pero a los que se desvían por senderos tortuosos, que los conduzca el Señor con los malhechores. Paz sobre Israel. Salmo número 126 Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones, el Señor ha hecho con ellos cosas grandes. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes. Estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar van llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. Trayendo sus gavillas. Salmo número 127 Si el Señor no edifica la casa, en vano se afanan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. En vano madrugáis y os vais tarde a descansar los que coméis el pan de fatigas. Porque Él se lo da a sus amigos mientras duermen. Mirad, la herencia del Señor son los hijos, su recompensa, el fruto de sus entrañas. Como flechas en mano del guerrero, así son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado de ellos su aljaba. No quedarán avergonzados al disputar en la plaza con sus enemigos. En la plaza con sus enemigos. Salmo número 128 Dichoso el que teme al Señor y anda por sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Serás dichoso y te irá bien. Tu mujer será como viña fecunda, paredes adentro de tu casa. Tus hijos como brotes de olivos en torno a tu mesa. Pues así es bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas los hijos de tus hijos. Paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Salmo número 129 Mucho me han atacado desde mi juventud. Que lo diga Israel. Mucho me han atacado desde mi juventud. Pero no han podido conmigo. Sobre mi espalda han arado los aradores. Han marcado largos surcos. Pero el Señor es justo. Ha roto las coyundas de los impíos. Queden avergonzados y retrocedan los que odian a Sion. Sean como hierba de terrados que se seca antes de ser arrancada. Con ella el cegador no llena su mano, ni su regazo el que agavilla. Ni dicen los transeúntes. La bendición del Señor sea con vosotros. En el nombre del Señor os bendecimos. Señor, os bendecimos. Salmo número 130 Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi suplica. Si llevas cuenta de las culpas, Señor, Señor mío, ¿quién podrá quedar en pie? Pero en ti está el perdón. Y así mantenemos tu temor. Espero en ti, Señor, mi alma espera en tu palabra. Mi alma espera en el Señor, más que los sentinelas la aurora. Los sentinelas esperan la aurora, pero tú, Israel, espera en el Señor, pues en el Señor está la misericordia, y en él la redención abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas, de todas sus culpas.